MÉXICO 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 En tus templos, palacios y pobres, se derrumbe el color y los sueños, y sus reinazos están diciendo, termineros la patria que fue, termineros la patria que fue. En tus templos, palacios y pobres, se derrumbe el color y los sueños, y sus reinazos están diciendo, termineros la patria que fue, termineros la patria que fue, termineros la patria que fue. En tus templos, palacios y pobres, se derrumbe el color y los sueños, y sus reinazos están diciendo, termineros la patria que fue, termineros la patria que fue. En tus templos, palacios y pobres, se derrumbe el color y los sueños, y sus reinazos están diciendo, termineros la patria que fue, termineros la patria que fue.